Hoy, al verme envejecer, ha pasado el tiempo y mi vida transcurrió volando Las historias de ayer, fueron tan divertidas, como cuando te veía en un recital Tengo fe, que me vendrás a buscar, de este oscuro lugar Se nos vamos a encontrar, mi tiempo ha pasado y no he muerto Mi tiempo ha pasado y no he muerto, ve, que sirve la vida Si tú ya te fuiste primero, yo en un asilo me encuentro Déjeme volar, volar Mi tiempo ha pasado, mi tiempo, mi tiempo ha pasado, mi tiempo Déjame volar Mi tiempo ha pasado, mi tiempo Mi tiempo ha pasado, mi tiempo No llego a cada noche, fiesta, pura fiesta Luce, colores, líneas, me despiertan Y yo, espero a vos Rollo de dinero, rondan en mi mente El plato está aparente, juego Cinco, siete, sillos Te espero a vos Tanto esperaba tu llegada No puedo dormir Hay un terremoto dentro de mí Salió el sol y el día duele Si no estás aquí Tanto esperaba tu llegada No puedo dormir Hay un terremoto dentro de mí Salió el sol y el día duele Si no estás aquí Noche, braca, noche, fiesta, pura fiesta Noche, braca, noche, fiesta, pura fiesta Noche, blanca, noche, fiesta, pura fiesta Noche, blanca, noche, fiesta, pura fiesta Recuerdo tus besos, fingiendo tu amor Palabras llenabas de amor, mi corazón loco por vos Pasaron los años, y me olvidé yo de vos Lo nuestro por un tiempo no va, pero mi corazón late por vos No importa que pase, el tiempo es malvado, lo bueno se va Y tu recuerdo siempre está Pasaron los años, y me olvidé yo de vos Lo nuestro por un tiempo no va, pero mi corazón late por vos Loco por vos Loco por vos Loco por vos Loco por vos Hoy me he dado cuenta de que solo estoy De cuando miro a mi lado no hay nada alrededor Hoy me he mirado en el espejo y mi reflejo apareció Hoy solo estoy Hoy solo estoy Hoy solo estoy Hoy solo estoy En la soledad empieza a atropellar La tristeza se acerca de mí En la soledad de mi pieza Las paredes se cierran y no me dejan salir Hoy solo estoy 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 Hoy No se veía tan mal Era linda y daba para una historia sin final Su voz era sensual Yo no puedo decir nada Cuando la veo pasar Me vuelvo a equivoquear Me enamoro de una mujer que no sabe que es amar Y vuelvo a tropezar Tal vez en otra vida yo la pueda rescatar ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Ya quise ayudar Ya quise ayudar Pero se subió otro auto Y volvió a trabajar ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Jamás Frederico ao Because Comparemos debe Bro использ énormément Esperamos Podemos Por烈 Er, la ジャ Un Hace un tiempo y decidimos respirar, que bueno que no estás aquí Una tormenta en que todo se llevó, todo terminó en un segundo ¿Dónde estabas? Fue mi desesperación, todo terminó en un segundo Vengo a preguntar por ella, ¿dónde está mi amor? La respuesta me sacó de mí Y se vi ahí en la vereda y vi como un río se la llevó y te separó de mí Una tormenta en que todo se llevó, todo terminó en un segundo ¿Dónde estabas? Fue mi desesperación, todo terminó en un segundo No hace falta una tormenta para saber que el sistema colapsó Pero sigue con su lado igual, no llevan con promesa para todos lados Y nunca revela la verdad Esto supone la regla del juego de mayor responsabilidad Al menor punto posible, sin excepción de vida humana Una tormenta en que todo se llevó, todo terminó en un segundo ¿Dónde estabas? Fue mi desesperación, todo terminó en un segundo Ella era un tesoro Ella era lo mejor que me ha pasado Ella era un ángel, un amor Ella era la luz de mi camino, mi inspiración Ella nunca me dijo que no Ella siempre estuvo para darme su calor Ella era atenta, nunca me faltó Ella era mi flor, mi mejor canción Parecía hasta perfecta Eras todo para mí ¿Qué nos pasó? 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 ¿Robar? ¿Cómo pudiste? ¿No has aprendido nada del que nos da los sermones en la iglesia? Este capitán no sé qué Vivimos en una sociedad de leyes ¿Por qué crees que alquilo las películas de academia de policía? ¿Por diversión? Pues no, yo no voy a reír a nadie ¿Y tú? Solo con ese de los ruidos ¿Qué nos pasó? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasó? El estudio dejaste, trabajo no encontró. Ferchu, saliste a robar. ¿Qué pasó esa noche? Algo salió mal. Ferchu está muy cansado de esta realidad. Ferchu no fue más. Ferchu quiere ser alguien en esta vida. Ferchu no fue más. Ferchu pasó. Ferchu, el estudio dejaste, trabajo no encontró. Ferchu, saliste a robar. Ferchu está muy cansado de esta realidad. Ferchu no fue más. Ferchu quiere ser alguien en esta vida. Ferchu no fue más. ¿En qué estaba? Ah sí, no te robes mi cerveza. Me desperté en la cama de un hotel. Y a mi lado solo estaba su taga. La cabeza hoy me quiere entallar. Con ese clavo no voy a trabajar. Pero bien me dio la pena esta falta. Apenas nos conocimos ayer y ya practicamos todos el Kama Sutra. De su nombre no me acuerdo muy bien. Solo su perfume me quedó en la piel. Solo un beso me bastó para llevarla. Qué bien la pasamos borrachos y locos. Fumando y tomando litros de cerveza. Me dices me encanta y fue muy directa. Me dijo qué tal si me besas completa. Mi amor reborrachos en la madrugada. Llegamos al telo y sin decir nada. Me metí en la cama y fue tu mirada. Lenny va a deser. No nos vemos mañana. No nos vemos mañana. No nos vemos mañana. No nos vemos mañana. ¡Leg! ¡Gracias! De bien la pasamos borrachos y locos Fumando y tomando litros de cerveza Me dices me encanta y fue muy directa Me dijo que tal si me besas completa De amor re borrachos en la madrugada Llegamos al telo y sin decir nada Me metí en la cama y fue tu mirada ¿Quién iba a decir? No nos vemos mañana No nos vemos mañana No nos vemos mañana No nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No entiendo lo que decís Habla más lento Yo hago silencio No me grites mi amor No tiene sentido amanecer discutiendo Soy solo recuerdo Cuando estaba mejor No intentes golpearme la cara de nuevo Seguro primero Seguro no te lastimes de nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te lastimes de nuevo Por dentro mi amor No culpes a nadie lo que está sucediendo Tan solo un reflejo de un espejo roto No intentes golpearme la cara de nuevo primero Segundo no te lastimes de nuevo Segundo no te lastimes de nuevo